¡Hola, chiquita! ¿Cómo ves mi chiquita, mami? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la nueva forma de las chiquitas? Bye, bye, amigos Bye, bye, amigos ¿Cómo ves mis lentes? ¿Qué tan triste mi ojo? ¿Este? El ojo alegre y el ojo triste Aquí está el norteño de norteños ¿Qué pasó, huerco? ¡Nike!